Hola, bienvenidos al canal de Sola Magia. Hoy vamos a congelar agua instantáneamente. Bueno, pues vamos a utilizar una botella de agua fría y nos vamos a congelar de forma instantánea. ¡No, José! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás grabando un vídeo y no me has dicho nada? Eh... Si no, iba a grabar solo una parte, la parte donde yo introducía, como siempre, o sea, y después ya te llamaba para hacer la siguiente. Hostia, tío. Hace mucho calor, ¿no? Sí, sí hace bastante calor. ¿Puedo echar algún trago a...? No, 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 no. ¿Qué, tío? No, no, es que el agua con lo que vamos a hacer, el truco de cogelar. ¿Y qué? Porque no te lo puedes beber porque si no, no funciona. Joder, tío, siempre igual. ¡Me cancha de amar, tío! Creo que ese, pero hostia, si yo quería beber, ¿no? ¿Está congelada, tío? Te lo he dicho. Lo que pasa es que con un golpe simplemente se congela, que por eso te he dicho que no podía tocarla. Esto seguro que va mejor que lo del desprezo del otro día. Esto con personas tiene que funcionar, seguro, tío. Que no, hombre. Que sí, tío. Tú con la manía de probar las cosas con las personas que... Joder, tío, porque, vamos a ver, si cualquier científico o cualquier tal, primero prueba con los ratones y prueba con cosas más pequeñas cuando estos son cosas. O sea, me estás diciendo que si yo le doy un golpe a una persona, le doy un golpe a una persona, se congela. Jairo. Jairo, deja de hacer el tonto. Jairo. Si te gusta lo que estás viendo, haz clic en me gusta, suscríbete y dínoslo en un comentario. Y recuerda que podéis seguirnos en Facebook, Twitter y... Y en Badoo todavía no, pero pronto podréis. Seguro, estoy seguro. Para hacer este truco, primero necesitamos coger unas 5 o 6 botellas de agua pequeñas. Primero, le quitamos a todas la etiqueta. Menos a una, que va a ser nuestra botella de control. Después vaciamos las botellas y las llenamos con agua destilada. Este truco solo funciona con agua destilada o agua mineral muy pura. Una vez tengamos las botellas llenas, metemos la de control con la etiqueta al congelador. Y esperamos 15 minutos. Cuando han pasado los 15 minutos, metemos el resto de las botellas. Las dejamos congelar durante 3 horas. Cuando han pasado las 3 horas, miramos la botella de control y revisamos cada 15 minutos, hasta que veamos que empiece a producir algo de hielo o la escarcha de la condensación se congela. En ese momento, nuestras botellas estarán listas para hacer el efecto. Solamente golpeando la botella, cogiendo desde la parte de arriba contra una superficie sólida, como una mesa, se congelará desde arriba a abajo o de abajo a arriba, por el colapso de las moléculas de agua al estar a una temperatura tan baja sin congelar. Jairo, Jairo. Mira, de verdad, chicos, no sé, no vamos a aprender nunca. Espera, espera, se me va a querer una cosa. Eh, Jairo, si te descongelas ahora, nos hacemos una cuenta al Badu. ¡Hostia, tío! ¡Qué movida! ¡Qué movida! Tío, que ni me la tiró el corazón ni nada, que me he quedado como paralizado. Es verdad. Me ha entrado, no sé, un calor así y tal. De repente, de repente. ¿Has dicho algo del Badu, me pareció? ¿Badu? ¿No he soñado algo de Badu? ¿Yo Badu? Nada. Yo, santo que a Badu no me gusta, no me gusta. No, 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 no hay publicidad ni nada, ¿no? No hay nada. Nos vemos en el próximo vídeo de No Solo Magia. Entonces... Hostia, ¿cómo me he quedado congelado? No sé qué me va a mover el vídeo, ¿eh? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina